Por resolución del Intendente José Urramendi, la Intendencia de Cerro Largo le dio asueto en esta jornada del 8 de marzo a todas las mujeres que forman parte de la plantilla laboral de la Intendencia. La Comuna Arachana, de forma directa e indirecta, cuenta con un total de 2.050 funcionarios, de lo cual unas 850 son mujeres. Desde la Intendencia se generó esta acción donde el Intendente por resolución ha decidido desde hace unos años darle asueto a las mujeres en el 8 de marzo con el fin justamente de promover que las mujeres puedan realizar hoy la actividad que ellas tengan ganas de hacer y que este no sea un día en el que se les impida desarrollar cualquier acción, inclusive acompañar las acciones que se desarrollan en el marco del 8 de marzo en la ciudad o en el departamento o en el país. Una cosa muy importante que la Intendencia no cierra hoy, la Intendencia está abierta con todas sus dependencias funcionando, donde los hombres, los varones, los funcionarios varones son los que sostienen esos espacios de trabajo y donde se siente sin duda la falta de cada una de esas mujeres municipales que desempeñan una función allí dentro de cada una de esas dependencias y eso es a lo que apuesta esta medida.